Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Isaías, capítulo 43, versículo 25, nos dice el Señor, Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dice el Señor, si usted tiene remordimiento por pecados que cometió en alguna parte del camino, échelos al olvido. Si usted clamó por la sangre de Cristo, Él los ha borrado, y nunca más se acordará de tus pecados. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser.